Para el bloque de enfermedad neurológica aguda, quisiera decirle a la población en primer lugar que no se dejen alargar por información que no es oficial, decirle a la población que también hemos realizado cambios para acelerar las investigaciones, hemos asignado un equipo permanente en el área de Xochipriques para acelerar el proceso de investigación. Seguimos coordinando estrechamente con los dos ministerios, el de Agricultura, Gardaería y Agricación, también con el de Ambiente y Recursos Naturales. Hemos solicitado apoyo a la oficina franamericana de la salud para destacar dos epidemiólogos adicionales a la región y hemos hecho lo mismo solicitando 12 epidemiólogos al centro de control de enfermedades de la región y control de enfermedades de la planta.